Hola, chachos, buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha, chicos? Buenos días. Rafa, buenos días, sí se le escucha, profe. Buenos días, Jesús. Bien, muchachos, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿OK? Bien, vamos a entrar a lo que vienen a ser números fraccionarios, números racionales. Estamos en el tema treinta y tres fracciones, ¿OK? Bien, chicos, como siempre, la matemática se va desarrollando a través de los tiempos como una necesidad, ¿No? Por ejemplo, ¿Cómo surgen los números? Los números surgen con la por la necesidad de contar, digamos, tengo por acá una ovejita, dos ovejitas, buscaron símbolos que me representen de repente a dichas cantidades, ¿No? Ahora, imaginemos que tenemos acá de repente cinco animales, por acá tengo de repente dos, yo quiero saber cuánto tengo en total, allá surge una operación que se llama la adición, ¿Correcto? Luego, de repente, tengo cinco animales, me voy a comer dos, me quedan cuántos, cinco menos dos me da cuánto tres, ¿No? En este caso estamos hablando de operaciones con números naturales, pero más adelante surgió pues otro problema, yo quería restar al dos, quería quitarle cinco, y esto en los naturales no se puede, por lo tanto surge un conjunto que vienen a ser los números enteros, ¿No? Ahora, de repente, después quisimos particionar, digamos, una torta en cuatro partes iguales, ¿A cada uno cuánto le corresponde? La cuarta parte, y ahí surgen los llamados números racionales, y así poco a poco se desarrolló la matemática, siempre, muchachos, como una necesidad. Fracciona, dice acá, sea la fracción A entre B, dice, una fracción donde A es el numerador, y B es el llamado denominador. se interpreta de esta forma, muchachos, dividimos el círculo en ocho partes iguales, imagínate que es una torta, es un, es una pizza, ¿No? Lo vamos a dividir en ocho partes iguales, y vamos a tomar solamente una parte. Se dice acá que estamos considerando la octava parte, un octavo, donde uno viene a ser la parte, otro viene a ser en total, relación, muchachos, parte todo. Uno viene a ser la parte, ocho viene a ser, en este caso, el total, relación, parte todo. Tenemos acá la octava parte de un total. Ya chicos, acá tenemos la octava parte de un total. Clases de fracciones. Si lo comparo con la unidad, ya, de acuerdo a su comparación con la unidad, podemos hablar acá de fracciones propias y fracciones impropias. ¿Cuándo va a ser propia? Propia, muchachos, menor que la unidad. ¿Ok? Propia tiene que ser menor que la unidad. Eso implica que el numerador va a ser menor que el denominador. O sea que en este caso, A tiene que ser menor que B. Ejemplo, puedo colocar acá, tres séptimos, cuatro novenos, trece sobre diecinueve, cinco octavos, etcétera. Recuerda, el numerador tiene que ser menor que el denominador, para que sea considerada una fracción propia. Ahora, impropia, muchachos, sería al revés. ¿Cómo es eso? O sea, ahora el numerador tiene que ser mayor que el denominador. O sea, A entre B, mayor que uno. Eso implica que A sea mayor que B. Puedo colocar acá, trece séptimos. Podríamos colocar acá, cuatro tercios, once novenos, quince octavos, etcétera. Entonces, muchachos, propia menor que uno, impropia tiene que ser mayor que la unidad. De acuerdo a sus divisores comunes de sus términos. Ojo, de acuerdo a los divisores comunes de sus términos, puede ser considerado fracción reductible y fracción irreductible. Cuando va a ser reductible, su propio nombre lo dice, se puede reducir. Reductible o reducible, ¿ok? Y para que se pueda reducir, muchachos, deben tener elementos comunes. Por lo tanto, el máximo común divisor tiene que ser distinto de uno. Por ejemplo, acá. Podríamos colocar doce sobre ocho. Le puedo sacar mitad, se puede reducir. Veinticuatro novenos, ¿qué le puedo sacar acá? Le puedo sacar tercia. Tres entre dieciocho, le puedo sacar tercia también. Quince sobre cuarenta, le puedo sacar quinta, etcétera. O sea, reductible, muchachos, se puede reducir. Ahora, irreductible, no se puede reducir. Irreductible o irreducible. Y para que no se pueda reducir, quiere decir que A y B no tienen elementos comunes. Por lo tanto, el máximo común divisor es igual a uno. Eso implicaría que ahí ve cómo son. Son primos entre sí. O sea, cuando son vecinos se puede reducir. Su máximo común divisor ¿cuánto es? Es igual a uno. Trece séptimos, cuatro quintos, trece sobre diecisiete, veinticinco sobre dieciocho. Son fracciones irreductibles. Reductibles. ¿Ok? Los términos cómo son? Primos entre sí. A ver, en resumen, ¿no? Si lo comparamos con la unidad, podemos hablar de fracción propia y fracción impropia. Propia menor que uno, impropia mayor que uno. Y de acuerdo a los divisores comunes, esos términos puede ser reductible o irreductible. Reductible se puede reducir, irreductible no se puede reducir. De acuerdo a su denominador. Ah, ya. En este caso, podemos hablar de fracciones ordinarias, ¿ah? Fracciones ordinarias y fracciones decimales. ¿Cuándo es ordinario, muchachos? El denominador tiene que ser diferente de una potencia del diez. Ok, chicos. Acá B tiene que ser distinto de una potencia del diez. Diecisiete sobre quince. Ojo, una cosa es decir potencia, otra cosa es decir múltiplo, no confundir. Treinta y cinco sobre veinticinco, catorce sobre dieciocho, ¿ya? Son fracciones ordinarias. ¿Ok? Ahora, cuando va a ser decimal, el denominador tiene que ser una potencia del diez. Diecisiete sobre cien. Cuarenta y ocho sobre mil. Dieciséis sobre diez mil. Pregunto, chicos. Y si colocamos acá trece sobre cincuenta, ¿qué fracción es? ¿Decimal o fracción ordinaria? ¿Qué dice? ¿Qué tipo de fracción será? ¿Decimal ordinaria? ¿A ver qué dicen, muchachos? Respondan por el chat. ¿Será fracción decimal o será fracción ordinaria? Claro, muy bien, Leva. Correcto, es ordinaria, muchachos. No confundir, ojo, te dije a ti una cosa de decir múltiplo. Claro, esto es múltiplo de diez, pero no es una potencia de diez. ¿Ok, chicos? No es una potencia de diez. Es múltiplo, sí, pero no potencia. Pero hay un detalle acá. Si yo quisiera de repente, si yo le hago un artificio por dos, por dos, me quedaría veintiséis sobre cien. Y esto sí es una fracción decimal. Pero tal como está, esto es una fracción ordinaria. ¿Lo puedo convertir en decimal? Sí, pero, ¿no? Como te digo, haciéndolo un artificio yo lo podría convertir en fracción decimal. Pero tal como está, se considera que es una fracción ordinaria. A ver, muchachos. Ahora, por grupo de fracciones. Ah, ya, si analizamos por grupo de fracciones, pueden ser fracciones homogéneas y pueden ser fracciones heterogéneas. ¿Cuándo son homogéneas? Ah, ya, son homogéneas cuando tienen igual denominador. Puedo colocar acá de repente dos cuartos, once cuartos, tres cuartos. Son fracciones homogéneas, igual denominador. Ahora, cuando son heterogéneas, escucha, escucha, cuando son heterogéneas, son denominadores distintos, ¿ok? Ejemplo, puedo colocar acá tres onceavos, ocho sobre diecisiete, tres cuartos. Son diferentes denominadores. También podríamos hablar de fracciones mixtas. Tiene parte entera y tiene parte fraccionaria. F, E, A entre B es la parte entera. A entre B vendría a ser la parte fraccionaria. Podría colocar acá de repente diecisiete sobre cinco. Lo voy a colocar como quince entre cinco más dos entre cinco. Esto sería tres más dos quintos. Esto viene a ser una fracción, fracción, en este caso, mixta. Parte entera y parte fraccionaria. Si yo quiero regresar, mira lo que voy a hacer. Cinco por tres, quince, más dos me da cuánto? Diecisiete. Entonces, por acá, F va a ser igual a E por B más A entre B. Mira, forma práctica para hacer esto. Diecisiete entre cinco. Cociente de tres recibo dos. Ella sabe que tres enteros, dos quintos. ¿Ok? Y se hace de esta forma. Ahora, ¿cuándo son equivalentes? Tienen el mismo valor. A entre B igual A por K entre B por K. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos que recordar acá? Las operaciones, yo tengo por decir A entre B más C sobre D en aspa, ¿no? A por D más B por C entre B por D. Profesor, ¿y cuándo es menos? Igualito, chicos. Igualito, nada más. A por D menos B por C sobre B por D. Profesor, si estuviese multiplicando, multiplicamos numeradores, numeradores y denominadores. ¿Ok? Multiplicamos numeradores y denominadores. Sería en este caso A por C entre B por D. Y si fuera división A entre B entre C sobre D, es como si fuera así. A entre B entre C sobre D. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Producto de extremos entre producto de medios. Sería A por D entre B por C. Pues es como que multiplicar en A para no A por D entre B por C. Ahí está. Ahora sí, muchachos, pasamos a los problemas. Ah, ya. Faltó colocar algunas propiedades adicionales. No, me estaba olvidando de esto. Mira, si A entre B y C sobre D son racionales y K pertenece a los enteros, tal que K por A entre B igual a C sobre D. Se irá que A entre B es un divisor de C sobre D y C sobre D es un múltiplo de A entre B. Como el K es un entero, quiere decir que C sobre D se puede dividir entre A entre B. Por lo tanto, A entre B es un divisor y además, además, como C sobre D es igual a K por A entre B, C sobre D sería múltiplo de A entre B. Por ejemplo, mira, 2 por 5 sextos igual a 5 tercios. Si tú divides 5 tercios entre 5 sextos me sale 2. por lo tanto, 5 tercios va a ser divisible por 5 sextos. Y al revés, ¿no? 5 tercios va a ser múltiplo de 5 sextos también. sean A1 entre B1 A2 entre B2 A N sobre BN fracciones irreductibles. Entonces, el máximo común divisor de esas fracciones va a ser igual al máximo común divisor de los numeradores entre el MSM de los denominadores. Pero chicos, para aplicar esto son fracciones irreductibles. Ojo. Y para calcular el MSM se coloca el MSM de los numeradores entre el MCD de los denominadores. ¿Ok, chicos? O sea, para el MCD sería el MCD entre el MCM. Para el MCM el MCM entre el MCD. A ver. Quiero calcular el MCD y el MCM de las siguientes fracciones. ¿Qué es lo primero que le hacemos, chicos? A ver si son irreductibles. No son irreductibles. Pero yo lo puedo modificar, ¿no? En vez de colocar 16 décimos podría ser 8 quintos, 12 séptimos y 15 sobre 50 le saco quinta me queda 3 décimos. Entonces, en este caso el MC sería el MCD de 8, 2 y 3 entre el MCM de 5 y 7 y 10. Jóvenes, para el MCD sería 1 y el MCM sería en este caso 70. Ahora, cuando quiero calcular el MCM voy a calcular acá el MCM de los numeradores pero ya significado, o sea, de la fracción irreductible de 8, 2 y 3 entre el MCD de 5, 7 y 10. Arriba me quedaría 24, abajo me quedaría 1. Además, A entre B y C sobre D son fracciones irreductibles tales que escucha, 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 la suma de estas fracciones es un número entero. Para que la suma de dos fracciones irreductibles salga un entero lo que va a pasar es que van a ser fracciones homogéneas o B igual a menos D. Ya chicos, tenemos esa posibilidad pero con ustedes vamos a trabajar con valores naturales por lo tanto lo que se cumple va a ser que B igual a D. O sea, para que la suma de dos fracciones irreductibles me salga un entero tienen que ser necesariamente fracciones o en este caso fracciones homogéneas o sea, B igual a D. A ver chicos, primera aplicación a ver, a trabajar todos aplicación uno de los fracciones y eso no you no W Gracias. 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 Bueno, muchachos, si son fracciones propias, propias son menores que uno. Además, como los términos son enteros consecutivos, obviamente las fracciones de la forma N entre N más uno. ¿Sí? Propia, ¿no? Tiene que ser menor que uno. O sea, N sobre N más uno. Menores que once sobre catorce. Entonces, quiere decir que esta fracción tiene que ser menor que once entre catorce. Jóvenes, jóvenes, nos concentramos solamente en esta parte de acá, en aspa. Sería catorce N menor que once N más once. ¿Sí? Once N más once. ¿Correcto, chicos? Catorce N menor que once N más once. Tres N menor que once. Si quiere, saca la tercia. N menor a quien? Once sobre tres. Once entre tres me sale tres punto seis. Aprovos. Eso que implicaría que N puede tomar que enteros. N puede tomar los siguientes valores enteros. De acá, chicos, N puede ser uno, dos y tres. Entonces, por lo tanto, como esas fracciones dependen de los valores de N, y acá tenemos tres valores, quiere decir que existen tres fracciones que van a cumplir con esa condición. ¿Ok? No es necesario dividir, porque si tengo tres N menor que once, obviamente N puede ser uno, puede ser dos y puede ser tres, porque si fuera cuatro, nos pasamos. O sea, van a existir acá tres fracciones que cumplen esa condición. ¿Ok? Bien, chicos, si no hay dudas, vamos a la aplicación dos. A ver, chicos, a trabajarlo. A ver, chicos, si no hay dudas, vamos a la aplicación dos. A ver, chicos, si no hay dudas. 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 Gracias. 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 Mira, Chacá, hay una fracción cuyo denominador es 144. Además, se sabe que es mayor que un noveno, pero menor que un octavo. Mayor que un noveno, pero menor que un octavo. Bien, bien, bien. A ver, a ver, a ver. Mayor que un noveno, ¿correcto? Pero va a ser menor que un octavo Bueno muchachos No hay nada de otro mundo esto Mira dice acá que sea la fracción F X entre 144 Ahora esta fracción Me dice que tiene que ser mayor que un noveno Pero va a ser menor que un octavo Lo que podríamos hacer acá Es lo siguiente Formar dos inequaciones O si no más rápido muchachos A todo por 144 acá Por 144 acá también Por 144 Y a como nos queda esto X mayor y menor 144 Entre 9 me sale cuánto Creo que sale 16 Y 144 sobre 8 me sale cuánto Muchachos 18 Entonces muchachos de acá La única opción cuál es Es que sea 17 Y si es así muchachos La clave sería en este caso 17 Entre 144 ¿Cuál es la clave muchachos? La E Muy bien Astopillo Muy bien Leva Muy bien Bojordes Correcto chicos 17 Entre 144 Esa es la respuesta Para la aplicación Número 2 Si no habría dudas Vamos a la aplicación 3 Calcular el valor Es una suma bastante conocida Chicos Ya calculemos el valor De Es 7 medios 7 sextos 7 sobre 12 Hasta 7 sobre 420 A ver chicos A trabajarlo A ver De Cuid方 ¿Qué Mirá Mirá 94 ¿Has ées Gracias. 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 Bueno, chicos, tengan en cuenta lo siguiente. A ver, es una pregunta típica de fracciones, ¿ya? La idea no va a ser que te pongas a sumar de la forma tradicional. ¿Por qué? De la forma tradicional te deberías calcular el MCM de 2, 6, 12, 20 hasta 4, 20, lo cual va a ser muy tedioso. Mejor, recordemos algo, chicos. Si yo tengo, por decir, hago un medio menos un tercio, 3 menos 2 me da 1 entre 2 por 3. Si yo tengo un tercio, digamos, menos un cuarto, esto es como colocar 1 sobre 3 por 4. A lo que voy es a lo siguiente. Si el número ahora es 1 y abajo la diferencia es 1, sepáralo con un medio menos un tercio. Acá, 1 sobre 3 por 4 es como colocar un tercio menos un cuarto. Si quieres, 1 sobre 5, un quinto menos un sexto, es como colocar 1 sobre 5 por 6. ¿Sí? 1 sobre 5 por 6. ¿Y a por qué les digo eso? Mira, en la expresión que nos están pidiendo calcular, tenemos que es igual a 7, 7, se repite el 7. Lo voy a colocar así. 1 por 2. 2 por 3. 3 por 4, así. El último es 4, 20, pero jóvenes, 4, 20, sino que sería 20 por 21. Entonces, quiere decir que el anterior, ¿cuánto ha sido? 19 multiplicado por 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer acá? Es descomponer. Ese 1 sobre 1 por 2, yo lo puedo colocar tranquilamente como 1 menos un medio. Esto es como colocar un medio menos un tercio. Esto es como colocar un tercio menos un cuarto. Esto sería como colocar 1 sobre 19 menos 1 sobre 20. Y esto acá sería como colocar un veintiavo menos 1 sobre 21. Ahora nos ponemos a sumar, ¿sí? Nos ponemos a sumar, como ya sabemos. Pero lo bonito que va a ser que al sumar, casi todo se cancela. Mira lo que va a pasar acá. Se va, se va, se va y se va. ¿Qué me quedó? Me quedó solamente acá, chicos. 1 menos 1 sobre 21. 20 menos 1 sería, en este caso, 20 sobre 21. O sea, quiere decir que al final me quedaría así. 7 por, todo lo que está entre paréntesis, viene a ser 20 entre 21. Entonces, finalmente, señores, ya tenemos el valor de E. ¿Sí? La fracción, chicos, acá sería 140 entre 21. ¿Hay clave de esa forma? Sí, muchachos. La clave es la C. Claro que si quieres simplifícalo, porque yo le puedo sacar séptimo. Me quedaría 20 tercios. No hay problema. Pero como hay clave 140 sobre 21, ya no es necesario simplificarlo. Jóvenes, ¿se entendió esta parte? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Señores, aplicación 4. A ver, trabajenlo. Trabájenlo. Es para bajos de 5 para 10, ya no es necesario. Después de abrir el fin de molde. Se me está diciendo algo que estoy adhesita deben de lên. Es unavarla de 15 minutos. Ya no es posible es importante. Estoy pensando en esta parte, barma. No vaya siалась lo que sí presenta. No vaan, nada Detroit. No parcero de paths. No, para conseguir ganar para tener eso. Entonces, πάricho, ¡Vamos! Gracias. 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 Mira, acá me dice, un móvil ya avanza un quinto de su recorrido, ya un quinto de su recorrido. ¿Qué fracción de lo que le falta debe avanzar para llegar a los ocho quinceavos del recorrido? Ojo, ¿qué fracción de lo que le falta, qué fracción de lo que le falta ahí se debe avanzar para llegar a los ocho quinceavos del recorrido? Mira, para hacerlo más fácil, esto lo he hecho gráficamente. Esto lo hemos hecho acá con animación. Ahí está. Voy a asumir algo, que todo el recorrido, como me hablas de un quinto y luego ocho quinceavos, ¿qué te parece si mejor lo llamo quince? ¿Sí? Ahora me dice acá, un móvil ya avanzó, ya imagínate que estamos en este punto, ya avanzó, un quinto de su recorrido. Si el recorrido es quince, ¿un quinto cuánto sería, muchachos? Tres. La pregunta es, ¿qué fracción de lo que le falta? Oye, lo que le falta, lo que le falta vendría a ser todo esto. ¿Qué fracción de lo que le falta debe avanzar para llegar a los ocho quinceavos del recorrido? O sea, tiene que llegar acá a los ocho quinceavos. Pero como todo es quince, ¿acá sería cuánto? Ocho. Como tengo tres, para ocho, ¿cuánto le falta? Cinco. Ahora, como se supone que todo tiene que ser quince, tengo ocho. Para quince, ¿cuánto le falta? Siete. ¿Correcto? Pero, muchachos, como todo es quince, siete o tres, esto de acá sería doce, esa porción. Ojo a la pregunta. ¿Qué fracción de lo que le falta, señores? ¿Cuánto le falta? Doce. ¿No? Lo que le falta, que es doce. ¿Qué dice acá? ¿Qué fracción de lo que le falta debe avanzar? De doce, ¿cuánto está avanzando? Cinco. Entonces, la fracción que le falta recorrer sería cinco entre doce. Así que, señores, acá la clave sería la e. Ya, chicos. Cinco doceavos. Ajá. Bueno, parece que algunos están complicados acá. Sí, chicos, se trabajaba de esta manera, ¿sí? Bien, chicos, si no hay ninguna observación, la clave es la e. Ojo, la clave es la e. Vamos a pasar a la pregunta siguiente. Ahora sí, ya hicimos aplicaciones. Señores, problema uno. Se parece una aplicación. Así que, muchachos, a trabajarlo. огоerde. Cree que alguien ha sido la parte de Latinoamérica. Construján, tienerica de vacaciones. Gracias. 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 Dice cuántas fracciones comprendidas entre 19 sobre 43 y 23 sobre 29 son tales que sus términos son números consecutivos. Ya, escúchame. Vamos a asumir, escucha, escucha, escucha. Vamos a asumir que sea la fracción F de la forma N sobre N más 1. ¿Sí? Ahora, esta fracción, esta fracción va a ser mayor que 19 sobre 43, pero va a ser menor que 23 entre 29. ¿Ok? Ya. El siguiente paso, chicos, acá es, bueno, obviamente, trabajarlo por partes. Por ejemplo, acá, en aspa, 19 N más 19 va a ser menor que 43 N. O sea que 19 va a ser menor que, restamos, 43, 43, escúchame, menos 19 me sale de 24. Entonces, por acá sería 24 N. Ahora, por otro lado, acá tenemos 29 N menor que 23 N más 23, 6 N menor que 23, obviamente acá N menor que, dividimos 23 entre 6, 3.8. Chicos, de acá, N puede tomar qué valores. Ojo, N podría ser, mira, como 24 N mayor que 19, obviamente que N puede tomar valores del 1 para adelante, ¿no? Porque, mira, 24 N, para que sea mayor que 19, N toma cualquier valor. Puede ser 1, puede ser 2, pero máximo llegaríamos a 3. Entonces, por lo tanto, señores, acá, existen, ¿cuántas fracciones? 3. Muy bien, Leva, ¿correcto? Entonces, chicos, en la pregunta 1, la clave que marcamos sería la B. Claro que si quieres tú lo colocabas de esta forma, acá, no hay problema, escúchame, no escúchame. Si quieres, colócanos, N mayor que 19 entre 24, me sale 0,7. O sea, podría haber hecho esto, ¿no? N mayor que 0.7, pero menor que 3.8. Y de acá, N puede tomar 1, 2 y 3. No hay problema, ¿sí? En todo caso, en la pregunta 1, vamos a marcar la clave B. Señores, problema 2. A ver, trabajen la pregunta 2. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 Bueno, muchachos, fíjense acá. Que sea una fracción F de la forma X sobre 36, ¿correcto? Ahora, X sobre 36, ¿entre qué valores está? Está entre 2 entre 21. ¿Y cuál es el otro? 5 entre 21. ¿Sí? Bueno, chicos, acá le puedo hacer un artificio, ¿no? Para no trabajar con dos inequaciones, mira, más rápido. Por 36, por 36, por 36. ¿Cómo nos queda por acá X mayor que? A ver, vamos a operar esto. Una cifra decimal suficiente, chicos. Una cifra decimal. Acá sería 72 entre 21. O por aproximación, ¿no? 3.4. Pero esto sería 5 por 36 entre 21 me sale 8.5. O sea que de acá el X podría tomar valores como 4, 5, 6, 7 y 8. Pero hay detalles que no han tomado en cuenta, creo. Ah, ya, dice, fracciones irreductibles. Señores, si va a ser irreductible, ¿esto cómo tiene que ser? Tienen que ser primos entre sí. 36 es un 2 al cuadrado por un 3 al cuadrado. Por lo tanto, el X debería ser diferente de múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Eso lo llevamos acá abajito. El X diferente de múltiplo de 2 y múltiplo de 3. O sea, eliminamos todos los pares y también los que son múltiplo de 3. En conclusión, el X solamente puede tomar valores como 5 y 7. O sea que ¿cuántas fracciones existen, muchachos? 2. Entonces, por acá, la clave que marcamos sería, muchachos, la B. Ok, chicos. A la pregunta 2 vamos a marcar la clave B. Bien, vamos a la pregunta 3. Señores, todos concentrados en la pregunta 3. Gracias. 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 Mira, acá me dice, ¿cuántas fracciones propias e irreductibles existen tales que su denominador sea 50? Y esta pregunta la voy a hacer de dos formas. Primera forma sería aplicando divisibilidad. Mira, sea F, X sobre 50, ¿correcto? Propia e irreductible quiere decir que el X tiene que ser menor que 50. Además, como tiene que ser irreductible, quiere decir que X y 50, ¿cómo son? Son primos entre sí. Ok, chicos. X y 50 van a ser P. Ahora, 50 es un 2 por 5 al cuadrado. Por lo tanto, el X tiene que ser diferente de múltiplo de 2 y diferente de múltiplo de 5. Bien, como te dije, primero lo voy a hacer es, lo primero que haría sería trabajarlo por divisibilidad, ¿no? Con una cierta ayuda de conjuntos. Bueno, chicos, menores que 50. Y acá tenemos el universo. ¿Sí? El universo sería, ¿cuántos, muchachos? 49. ¿Por qué? Porque tiene que ser menor que 50. Voy a colocar acá a todos los que son múltiplo de 2 y acá a todos los que son múltiplo de 5. Obviamente, ¿qué va a estar al medio, muchachos? Van a estar los que son múltiplos de 10. Acá van a estar todos los múltiplos de 10. Del gráfico, ¿qué parte me están pidiendo? Lo que me están pidiendo acá sería, pues, todos aquellos que no sean ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 5. O sea, lo que está afuera. O sea, lo que yo quiero calcular es lo que está afuera. Bien, bien, bien. Esto ya es un problema típico de divisibilidad. Mira, ¿cuántos son múltiplos de 10 menores que 49? 10, 20, 30, 40. Profesor, son 4. O sea, por acá tenemos 4. Ahora, ¿cuántos son múltiplos de 2? Puedes colocar 2K menor que 50. O sea, el K sería menor que 25. Eso implicaría que el K puede tomar ¿qué valores? El K podría ser 1, 2, hasta el 24. O sea, quiere decir que encontraríamos acá 24 múltiplos. Ahora, si quiero los múltiplos de 5, la misma cosa, ¿no? 5Q de repente menor que 50. Q menor que 10. O sea, que el Q puede tomar 1, 2, hasta el 9. Acá tendríamos 9 números. Ya salió. Como todos son múltiplos de 24, son 24. Perdón, los múltiplos de 2 son 24. Acá tengo 4, acá debe ser 20. Y como acá los múltiplos de 5 son 9, acá tengo 4. Acá tiene que estar ¿cuánto? 5. ¿Qué nos piden lo que está afuera, no? ¿Cuánto sería lo que está afuera? Muchachos. Veamos. Tengo 24, tengo por acá 29. Para 49, ¿cuánto le falta? 20. Por lo tanto acá la respuesta sería 20. Esto vendría a ser, muchachos, una forma. Lo otro sería aplicar la llamada función, función de Euler. también conocido como el indicador de Euler, ¿sí? La función de Euler o el indicador de Euler. ¿Esto qué nos da? Nos va a indicar esto, nos va a indicar esto, nos da la cantidad, nos indica la cantidad de números P, con N. Ya voy a colocar acá, nos indica la cantidad de números, números P, con N, y menores que N. O sea, mira, ojo, escúchame. Nos indica la cantidad de números P, con N y menores que N. ¿Qué es lo que queremos nosotros, muchachos? La cantidad de números P, con 50 y menores que 50. Ya está, chicos. Ahora voy a partir por esto, que N sea, de repente, un A a la M, por un B a la N. En ese caso, el indicador de N se obtiene de esta forma. A elevado a la M menos 1, por A menos 1, bueno, no hay espacio acá, lo voy a hacer abajo mejor. A ver acá. Ahora, si tuviese de esa forma, chicos, el indicador lo calculamos así. A a la M menos 1, por A menos 1, B a la N menos 1, por B menos 1. ¿Ya está? Entonces, muchachos, en el problema que tenemos nosotros, tenemos 50, ¿no? 2 por 5 al cuadrado. El indicador, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué es a la 1? Sería 2 a la 1 menos 1, por 2 menos 1. 5 a la 2 menos 1, por 5 menos 1. Y acá me quedaría algo así, ¿no? Sería por acá, 1 por 1, por 5, por 4. O sea, que chicos, acá, mi respuesta, ¿cuánto va a ser? 20. O sea, de ambas formas llegamos a lo mismo. Si bien es cierto, como es 50 y tiene solamente dos factores primos, acá se puede trabajar por conjuntos. Pero imagínate que el denominador sea 420. 4 a 20 tiene ¿qué factores? 2, 3, 5 y 7. Tiene cuatro factores primos. Por lo tanto, graficaríamos en ese caso cuatro conjuntos. Va a ser muy complicado. ¿Ya, chicos? Por eso que es mejor, se recomienda aplicar la llamada función deuda. Entonces, en el caso, muchachos, acá, la respuesta sería 20. ¿Bien? Problema 4. A ver, señores, a trabajar la pregunta 4. ¿Qué?" Gracias. 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 Ojo, fracciones irreductibles, ¿qué más? Tal que me dan esta expresión. A sobre 5 más 3 entre B igual a 8. Quiero con eso calcular el valor de A más B. Mire, muchachos, A entre 5 más 13 sobre B. Esto me sale 8, ¿no? Jóvenes, ¿qué les he dicho hace rato? Son dos fracciones irreductibles cuya suma me sale un entero. La única opción, ¿cuál es? Es que sean homogéneas. O sea, B tiene que ser ¿cuánto, muchachos? 5. Entonces, mira cómo nos queda. A más 13 sobre 5 igual a 8. O sea, A más 13 igual a 40. ¿Correcto? Entonces, de acá, señores, ya tenemos A. ¿Cuánto va a ser A? 27. Chicos, chicas, ¿qué nos piden? A más B. Respuesta, muchachos, sería por acá 32. Así que en la pregunta 4 vamos a marcar la clave A. Muy bien, Ramos. Muy bien, Léva. Excelente, muchachos. La clave que vamos a marcar es la clave A. Vamos a la pregunta siguiente. A ver, señores, pregunta 5. A ver, léanlo bien. Lo hacemos ahorita. Gracias. 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 A ver, cuando tenemos fracciones, cuando tenemos este tipo de casos, la idea va a ser trabajar con lo que te está quedando. Y para ello relaciono de la siguiente forma. Mire, escúchame. Digamos, pierdo en fracción lo que me queda. Ahora, ¿qué pasaría si yo pierdo de repente la tercera parte? ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría uno menos un tercio, o sea, dos tercios. Si yo pierdo de repente dos séptimos, ¿cuánto me quedaría? Uno menos dos séptimos. Sería en este caso cinco séptimos. Ojo. Ojo. Ya, al revés. Gano. Y por acá voy a colocar lo que me está quedando. ¿Qué pasaría si yo gano la tercera parte? ¿Cuánto me queda? Uno más un tercio, o sea, cuatro tercios. Y si yo gano los dos séptimos de una cantidad, me quedaría uno más dos séptimos. Eso me da nueve sobre siete. Mire, muchachos. Forma práctica, ¿ya? Van a hacer lo siguiente. Cuando pierdo, ¿cuánto queda? Tres menos uno, dos. Siete menos dos, cinco. Cuando gano, ¿cuánto queda? Tres más uno, cuatro. Siete más dos, nueve. ¿Ok? Bien. En este problema lo que voy a hacer es solamente trabajar con lo que me está quedando. ¿Ok? Solamente voy a trabajar con lo que queda. De un tonel de doscientos litros de vino, el primer día se vende litros. El segundo día se vende la tercera parte del resto. El tercer día, y así en forma sucesiva. Ya lo voy a colocar así por partes. Primer día, segundo día, tercer día, y cuarto día. ¿Sí? Bien, muchachos. El primer día, ¿cuánto se vende? El primer día dice que se vende el litros. Por lo tanto, ¿cuánto quedaría? Si el volumen es de doscientos diez menos uno. Bien. Ahora, ¿qué sucede el segundo día? Se vende la tercera parte del resto. Chicos, acá se vende, me dice, la tercera parte. Si vendemos la tercera parte, ¿cuánto me quedaría? Los dos tercios. Ahora, ¿qué más? El tercer día se vende la cuarta parte de lo que le queda. Vendemos la cuarta parte. Por lo tanto, de lo que me está quedando, ¿cuánto me quedaría? Los tres cuartos. Y por último, señores, el cuarto día vende la quinta parte del nuevo resto. O sea, acá vende la quinta parte. Como vende la quinta parte, ¿le quedaría cuánto? Cinco menos uno, cuatro. Los cuatro quintos. Ah, pero dice que todavía le quedan litros. O sea, esto va a ser igual a E. Correcto, esto va a ser igual a E. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos? Una simple ecuación lineal. Cuatro se va, tres se va, dos por doscientos diez, cuatrocientos veinte, menos doce, igual a cinco E. Cuatro veinte, igual a siete veces C. Entonces, muchachos, ya tenemos el. ¿Cuánto va a ser E? Sesenta. Así que, chicos, en esta pregunta vamos a marcar la clave A. Respuesta, muchachos, va a ser igual a sesenta. Ajá, muy bien, Bojorquez. Correcto. La clave entonces en la cinco sería la A. A ver, vamos a la pregunta siguiente, muchachos, si no hay ninguna duda. Problema seis. A ver, a trabajarlo, chicos. Problema seis. A ver, a trabajarlo, chicos. A ver, a trabajarlo. A ver, a trabajarlo, chicos. Gracias. 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 Jóvenes, el mismo criterio que la pregunta anterior, ¿sí? Es el mismo criterio. Dice acá, Mari, después de perder sucesivamente la mitad de su fortuna, la cuarta parte del resto, los dos quintos del nuevo resto, Mari gana mil trescientos cincuenta soles. Bien, muchachos. Entonces, por acá vamos a trabajar con lo que está quedando, ¿sí? Al inicio, imagínate que esta persona tiene X soles, ¿ok? Después de perder la mitad de su fortuna, la cuarta parte, los dos quintos, gana. Entonces, nuevamente acá lo que voy a hacer es trabajar con lo que le queda, ¿ok? Dice acá, eh, primero pierde la mitad. O sea, primero lo que va a pasar a esta persona es que pierde, me dice, la mitad, por lo tanto le queda la otra mitad, le quedaría por acá X medios. Porque al chico le quedaría X medios. Luego dice que pierde la cuarta parte, ya. Segundo caso, pierde por acá, me dice, la cuarta parte. Si pierde la cuarta parte, ¿cuándo le va a quedar? Le va a quedar los tres cuartos de lo anterior. Después, los dos quintos del nuevo resto. Dos quintos. Ahí el profesor pierde los dos quintos. Si pierde dos quintos, ¿cuánto le queda? Cinco menos dos. Le queda por acá tres quintos. Ahora dice que Mari va a ganar. Esto es lo que le queda, muchachos. Ahora va a ganar ¿cuánto? Mil trescientos cincuenta. ¿Correcto? Entonces, lo que le queda va a ser lo que le quedó por acá luego de perder tres veces, más lo que ahora está ganando. Ya, pero un detalle más. La pérdida de Mari se reduce a los siete décimos del dinero original. O sea, esta persona dice que al final, en realidad, lo que pierde es los siete décimos. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es lo que le va a quedar? Simplemente sería los tres décimos. Quiere decir que esto va a ser igual a los tres décimos de quién? De X. Señores, que tenemos una simple ecuación. Ojo acá. Tengo nueve X entre cuarenta, más mil trescientos cincuenta, igual. Miren, para hacerlo más fácil. Por cuatro sobre cuatro. Dos X sobre cuarenta. Despejamos. Mil trescientos cincuenta va a ser igual. Doce menos nueve me da tres X entre cuarenta. Y miren, muchachos, de acá ya tenemos el valor de X. Tercia tercia. Me queda cuatro cincuenta. Por cuarenta me parece que sale por acá dieciocho mil. Por lo tanto, en esta pregunta vamos a marcar la clave B. ¿Ok? Muy bien, Bojorquez. Correcto. Entonces, chicos, acá la idea cuál era, muchachos, era trabajar con lo que estaba quedando. A ver, vamos a las siete. A ver, muchachos, se parece a una de las aplicaciones. Trabájenlo. A ver, muchachos, se parece a una de las aplicaciones. Trabájenlo. A ver, muchachos. Trabájenlo. A ver, muchachos. Trabájenlo. 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 podríamos desdoblar, ¿correcto? La idea era separar, pero mire ahí en detalle, acá tengo 2 por 7 me da, 2 por 7, 7 por 5, 5 por 13, 13 por 8, 105 por 54, lo que está pasando es que acá muchachos, esta diferencia, 7 menos 2 me da 5, 7 menos 5 me da 2, 13 menos 5 me da 8, no es constante, entonces de alguna forma tenemos que buscar que esa diferencia sea constante, ¿sí? Para ello le voy a hacer algunos artificios, la idea va a ser que en el denominador la diferencia sea constante. Bien, a ver, lo primero que le voy a hacer acá es factorizar el 7, ¿ya? A ver, me quedé esa expresión algo así, ¿ya? Bien, acá tengo 2 por 7, 7 por 5, 5 por 13, acá tengo 105 por 54, ¿sí? Bien muchachos, como te dije, la idea va a ser que en el denominador la diferencia sea constante, pero acá tengo 5, acá tengo 5, acá tengo 2, a ver, ¿qué pasaría si lo multiplico por 2 acá, por 2 acá, por 2 acá, y por 2 acá? Y obviamente como lo estoy multiplicando por 2 abajo arriba también tiene que estar multiplicado por 2, ahora fíjate lo que vamos a obtener, lo que se obtiene acá sería como colocar 4 por 7, 7 por 10, 10 por 13, y 105 por 108, mira qué bacán, ¿por qué? Porque la diferencia ¿cuánto es? 3, 3, 3, ahora le hago un artificio más. Y para que no se altere, finalmente mira cómo nos queda, 14 tercios, y acá tenemos 3 entre 4 por 7, más 3 entre 7 por 10, más 3, más 3 entre 10 por 13, así, hasta más 3 entre 105 por 108. Bien, se separa nada más chicos, se separa, ¿de qué manera? Esto es como colocar un cuarto menos un séptimo, verifícalo, 7 menos 4 me da 3, sobre 4 por 7, esto es un séptimo menos un décimo, esto de acá es un décimo menos 1 sobre 13, el último sería 1 sobre 105 menos 1 sobre 108, y acá casi todo se cancela, casi todo se va a cancelar acá, estoy sumando eso, estamos sumando, estamos sumando, ahí está, y nos ponemos a cancelar, ¿sí? ¿Qué se cancela señores? 7, 10, 13, y así, o sea, al final ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar B igual a 14 tercios, ¿ya? Y acá solamente me quedaría un cuarto menos 1 sobre 108. Si quieres, para hacerlo más fácil, lo homogenizamos. Por 27 acá, por 27 acá. ¿Cómo nos queda? 26 entre 108. Esto multiplicado por 26 entre 108, ¿sí? Verifique las operaciones, muchachos. A ver, lo que le podrían sacar acá sería de repente este mitad 7, mitad 54, mitad 13, mitad 27. Ya salió, muchachos, ya tenemos B. ¿Cuánto va a ser B? Sería 91 entre 3 por 27, 81. O sea, que por acá, mi respuesta va a ser igual a 91 sobre 81. Ajá, muy bien, muchachos, muy bien. Correcto. Bien, chicos. En todo caso acá, entonces, la pregunta que vamos a marcar tiene por clave la C. ¿Ya, chicos? Entonces, por acá, la clave que vamos a marcar sería la C. Bien, muchachos, sin ninguna duda, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Espero que todo haya quedado muy claro. Nos vemos la siguiente clase cuando toquemos números decimales. Ya, chicos, hasta ahí avanzamos, entonces. Cuídense mucho, nos vemos. ¡Adiós! Gracias.